9 y 31 de la mañana y si usted se está conectando en este preciso momento o está desayunando, muy buen provecho, bienvenidos, esto es la noticia a la verdad, 6 y 31, yo 6 y 31 de la mañana, no 9, eso lo haremos después, en todo caso, 6 y 31 de la mañana, bienvenidos a Noticias El Despertar, muy buen provecho si usted está desayunando y está conectado junto a nosotros, informándose el día de hoy, ¿qué más tenemos mi querida Luisa? Date cuenta que el productor no perdona una, siempre atento, él está en todas, 9 y 31 dijiste, 6 y 31, está bien, es permisible, por supuesto, imagínate, está muy temprano de hecho, bueno, pero está bien, bienvenido, gracias, la primera, la primera, no, súper chévere, súper chévere, ¿te gusta? ¿estás contento? Hoy día, ayer me acosté 11 y media de la noche como te estaba comentando en su momento y decía, Dios mío, ¿cómo hago para levantarme a las 5? Tenía el temor de quedarte dormido, te lo prometo, puse 4 alarmas seguiditas a 4 y 30, a 4 y 31, bueno, hasta 4 y 35, o sea, pero estamos bien, estamos bien, estamos con el ánimo activado y eso es lo importante, claro que sí, además que a rey muerto, rey puesto. ¡Uy! ¡Chao Sol! ¡Chao! Bueno, otra información, un accidente de tránsito y un robo fueron captados por cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Veamos los detalles a continuación. Al sur de la ciudad, exactamente en la Ciudadela de los Esteros, este sujeto camina sigilosamente entre los vehículos, viendo que está a la mano para poderse llevar. Una vez que tiene identificado su objetivo, procede a retirarlo lo más pronto. Pero lo que no sabía es que ya había sido grabado su delito, por lo que agentes policiales lo detuvieron inmediatamente, obligándolo a devolver el accesorio. Luego de eso, fue llevado a la unidad de policía comunitaria en calidad de detenir. Mientras tanto, en otro punto de la urbe, se registró un accidente de tránsito a la altura de la vía a las iguanas, en la entrada de la ladrillera. Aparentemente, el conductor se quedó dormido, por lo que perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste de alumbrado eléctrico. Son hechos que fueron grabados por el Sistema de Vigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, informó Daniel La Lama. Bueno, muchas gracias Daniel La Lama por mostrarnos esas imágenes que justamente la cámara ha captado en la que momentos antes de, en la madrugada, pues estos dueños de lo ajeno se aprovechan de que supuestamente no hay nadie viéndolos y quieren delinquir, quieren robarse, quieren sustraer lo que no les pertenece y lo que con mucho esfuerzo otras personas han tratado de conseguirlo. Y otra, y voy a hacer un poquito, para terminar ya el comentario, puede ser un poquito incidente conmigo. ¿Cómo no? Es que es verdad, sabes que cuando tú estás en el volante, tienes una gran responsabilidad al momento de conducir, ¿por qué? Tienes que estar con los cinco sentidos bien puestos, porque donde tú te descuidas tres segundos, te cambia absolutamente la vida. Yo decía, muchas personas se quedan dormidas al volante, ¿por qué? ¿Qué? ¿No tienen acaso el raciocinio? No están bien despiertos, pero en alguna oportunidad a mí se me ocurrió la grandiosa idea, y responsable también, cuando tenía 20 años básicamente, de coger el automotor sin haber dormido una noche antes. Y créeme que me costó, yo estaba así, y yo tuve que coger, parquearme, y poder descansar un ratito y decir, no, no puedo seguir así porque en cualquier momento me pasa algo. Por supuesto. Hay que estar conscientes de aquello. Claro que sí. Bueno, ahora vamos con más información. Miembros de la Federación de Transportistas del Guayas se concentraron en los bajos de la gobernación para dar a conocer las dificultades por las que atraviesa el sector. Piden que se analice abrir líneas de crédito con tasa de interés preferencial para pagar deudas que los tienen en quiebra. Decenas de transportistas llegaron con sus unidades hasta la gobernación de Guayas con la finalidad de exponer al titular de la entidad, Vicente Tallano, las dificultades que atraviesa el sector. Pero como no se encontraba en el sitio, el presidente de la Federación de Transportistas de Guayas fue recibido por una delegada. Nos hemos comprometido nuevamente a seguir un proceso en entregar el oficio respectivo sobre la necesidad y el requerimiento que tenemos. Uno de ellos es la apertura de líneas de créditos preferenciales con las que buscan cubrir deudas que adquirieron para comprar nuevas unidades y que ya no pueden pagar debido a las altas tasas de interés, aumento en el valor del combustible y restricciones en aforos por la pandemia. Vamos a anexar alguna de las tablas y que se dé a conocer públicamente la situación en la cual estamos siendo sumergidos en una deuda impagable los transportistas públicos y pasajeros. Además aseguró que precisamente por falta de pago, 24 buses urbanos ya fueron embargados por las financieras y que el sector de la transportación pública está en quiebra. Ya tenemos más de 300 unidades paralizadas con daños que superan los 800 dólares. No esperemos que el transportista ya no tenga sus unidades y que el ciudadano ya no se pueda transportar para comenzar a tomar en serio la situación económica que está pasando el transporte público. Informó Celeste Dueñas. Perfecto, esto es lo que se está viviendo en estos momentos y los transportistas pues es el llamado de ellos justamente para tratar de ver la manera en que se les pueda dar un crédito para ellos poder continuar porque algunos de ellos ya se encuentran en números rojos, ya prácticamente están al borde de la quiebra pues y justamente ellos realizan este tipo de plantones para poder que sean escuchadas su voz. Claro que sí, tenemos más información. Efectivamente y les contamos que hayan a un hombre sin vida con una sábana en el cuello en el cantón Mira, provincia de El Carchi. De momento no se ha podido determinar su identidad. Según la necropsia el ciudadano murió por asfixia. Veamos. Moradores del sector del Puente Amarillo ubicado en el cantón Mira, provincia de El Carchi se alarmaron ante el hallazgo. Se trataba de un cuerpo sin vida que tenía en su cuello una sábana, lo que usó a aparentemente para ahorcarse, hipótesis que fue descartada después de la necropsia pues se trataría de un asesinato. De que presenta un surco incompleto en lo que tiene que ver en la altura del cuello. Cabe indicar de que él ya fue realizado, reitero, la autopsia y es lo que determina el médico legista. El cadáver reposa en la morgue a la espera de que alguien le reconozca y pueda reclamar el cuerpo. Además estarían realizando las pruebas dactilares para poder establecer la identidad. Por los rasgos faciales se pensaría que es de la costa o de nacionalidad extranjera. Todavía estamos en el proceso investigativo ya que él consta como NN, no se ha podido establecer todavía los nombres de él, no tenía sus pertenencias, no tenía ningún documento que identifique. Cabe indicar de que en ese sector no reside el ciudadano. En cuanto a muertes violentas en la provincia de El Carchi, suman cinco las personas fallecidas. Las investigaciones se centran a determinar indicios que establezcan los resultados de las motivaciones sobre estos asesinatos. Estamos a la par con el año 2020. No se ha terminado el año y esperemos esclarecer estos casos, que esa es nuestra misión como Policía Nacional. Con imágenes de José Sedeño desde la provincia de El Carchi, informa Miriam Enríquez.